Vemos la nota con Gabriela Radich, esto pasaba a propósito de los 70 de Charly. Todos los géneros representados en este encuentro en el Centro Cultural Kirchner, Charly García cumple 70 años y la celebración abarca el rock, el folclore, el jazz, el pop y qué música hermosa que trae Juan Ingaramo, ¿cómo estás Juan? Acá muy contento de formar parte de este día tan especial para nuestra música, nuestra cultura, un poquito nervioso, te confieso. Me crié con Charly, con toda esa música, sus canciones y hoy en día es parte de mí, entonces así lo siento, como parte de mí. Muchas emociones, muchos recuerdos, el primero que te viene a la mente de toda tu historia musical con Charly. Arriba del escenario, tocando y viéndolo en los vices cuando entraba solo y yo era el único momento que lo podía ver desde afuera y era muy emocionante. Poder estar atrás del escenario, después de haber hecho un show viéndolo en el piano solo, hay piel de gallina total. Hice un cumpleaños hermoso de Charly que bueno, estoy feliz de participar y la verdad que es un sueño, un sueño cumplido. ¿Por dónde inspira a un músico este genio? Y me parece que por todo su intuición, por su sensibilidad, por su forma de ser, la verdad que es un tipo que hace, ha hecho milagros con la música, ha hecho que las masas, la popularidad, cobre sus canciones y que hoy la gente lo ame profundamente, así que celebramos como si fuera mi cumpleaños, te juro. Charly García es un representante, así como para mi, a nivel Maradona, para mi es un chabón que entendió mucho al humano, digamos, es una persona muy humana, muy completa, habita todas las contradicciones que podemos tener nosotros y eso lo hace un ídolo, eso solo se lo puede decir de alguien que es todo, que para mi eso es él. Yo fui feliz ya desde la audiencia, cuando era chico y ya lo iba a ver. Tuve la suerte de tener una adolescencia rockera argentina de colección, en la época de Cirujirán, de Spinelajá, de Riff, bueno, unos años dorados de nuestro rock y este gran hombre, tan bueno, tan generoso conmigo y con tantos músicos, me dio la posibilidad de entrar a su banda, era muy chico y a partir de ahí cambió la vida para siempre, porque la verdad que estos seres sagrados de nuestra cultura, son bendición, son protección, siempre. Allí la voz de Aida Liz Arasu, junto con Gullot, con Toz, con Fito Paez, que estuvieron en ese escenario del CSK para homenajear al gran Charlie en sus 70. ¿Con qué nos vamos a la pausa? Un chau. Un chau.